Las averiguaciones que hemos hecho, en realidad este señor, Franz Toribio Yucra Poma, había ingresado ya al penal de San Pedro en el 2008, en mérito a otro proceso por homicidio de su hijastro, un niño Ezequiel, a quien le había causado la muerte. Usted recuerda el caso de Franz Toribio Yucra Poma, que semanas atrás fue aprendido por golpear a su hija de un año y tres meses. Este mismo tenía antecedentes penales por homicidio, cuando en 2008 le quitó la vida a su hijastro de cuatro años. Según el Consejo de la Magistratura, este se benefició judicialmente por recursos que presentó para una libertad condicional. Y ha hecho sus trámites con el sistema de ejecución penal, y el juez de ejecución penal, el doctor Emilio Andrade, le ha dado el beneficio de libertad condicional. También se ha acogido a la redención, el dos por uno. Entonces ha estado aproximadamente seis años y ha salido en libertad condicional. Para William Naville, representante del Consejo de la Magistratura, el juez que otorgó la libertad condicional no incumplió ninguna norma. Pero la acusación que tenemos, la acusación que se ha sido presentada al Tribunal Cuarto, se lo ha acusado por homicidio. Y la calificación del hecho ya no es cuestión de los jueces, ¿no? Eso ya tiene que ver con el Ministerio Público y los fiscales que están a cargo son los que califican el hecho y de esa manera llevan adelante como promotores de la acción penal pública. Pransto Livio Yucra Puma, antecedentes. Investigado por asesinar a su hijastro en 2008. Estuvo en la cárcel seis años. Delito reciente. Infanticidio en grado de tentativa en 29 de marzo. Hombre aprendido por agredir a su bebé de un año y tres meses. 30 de marzo. Yucra es enviado a Chonchocoro. Según el Consejo de la Magistratura, la acusación formal contra Yucra fue mal elaborada por la Fiscalía, que tipificó el delito de homicidio y no por asesinato de menor de cuatro años. Yo creo que las autoridades del Ministerio Público tienen que capacitar mucho a los fiscales y la forma de calificar el hecho. Actualmente el acusado se encuentra en Chonchocoro por el delito de intento de infanticidio porque el menor de un año y tres meses que agredió presentaba daños en el rostro. ¡Gracias!